Hoy es noche de Free Fire Tengo una idea Usted no aprende ¿verdad? Y voló Me hizo volar ¡Me toca! ¡Hálate perro! Mi corazón tiene pura calidad Es lo último en bromas ¡Apúntele bien! ¡Amigo! ¿A dónde vas? No te dejaré vivo para que te marches así ¿Quién es? ¿Hola? ¿Te asesinaré? Sí, lo haré ¿Quién? ¿Yo? ¡No! ¡Amandela! ¡Amandela! ¡Hola, madre! ¡No! ¡Ya valió madre! ¡Mancho en tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Tómala, puto! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Desde atrás! ¡Como el cobarde que soy! Vamos a ver el caso que nos manda Judith ¡Qué agradable sujeto! ¡Qué agradable sujeto! ¡Nadie se ha preocupado tanto por mí! ¡No! ¡Ya valió madre! ¡Chale! ¡Ya la cagué, ¿verdad? ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Chale! ¡Me humilló! ¡Ya la cagué! Estoy cansado el miedo de la gente Gracias por ver el video.